hola amigos cómo están les mando un gran saludo esperando que se encuentren llenos de paz amor y buena salud invitándoles que se suscriban a mi canal estamos en el libro de primera de samuel capítulo 16 entonces jehová dijo a samuel hasta cuando has de llorar por saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre israel llena de aceite el cuerno y ve yo te enviaré a isaí de belén porque de entre sus hijos me he provisto de un rey samuel preguntó cómo voy a ir si saúl se llega a enterar me matará jehová respondió toma contigo una vaquilla del ganado y di he venido para ofrecer un sacrificio a jehová invita a isaí al sacrificio yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga samuel hizo lo que dijo jehová cuando llegó a belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntaron es pacífica tu venida él respondió sí es pacífica vengo para ofrecer un sacrificio a jehová purificaos y venid conmigo al sacrificio después de purificar a isaí y a sus hijos los invitó al sacrificio y aconteció que cuando ellos llegaron él vio a liab y pensó ciertamente su ungido está delante de jehová pero jehová dijo a samuel no mire su apariencia ni lo alto de su estatura pues yo lo he rechazado porque jehová no mira lo que mira el hombre el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón luego isaí llamó a abinadab y lo hizo pasar ante samuel quien dijo tampoco a este ha elegido jehová isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante samuel y este dijo a isaí jehová no ha elegido a estos entonces samuel preguntó a isaí son estos todos los jóvenes y él respondió todavía queda el menor pero he aquí que está apacentando las ovejas samuel dijo a isaí manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí isaí mandó por él y le hizo entrar era de tez sonrosada de bellos ojos y de buena presencia entonces jehová dijo levántate y úngelo porque éste es samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová descendió con poder sobre david luego samuel se levantó y regresó a ramá el espíritu de jehová se apartó de saúl y un espíritu malo de parte de jehová le atormentaba entonces los servidores de saúl le dijeron he aquí un espíritu malo de parte de dios te atormenta diga nuestro señor a tus servidores que están delante de ti que te busquen alguien que sepa tocar el arpa para que cuando el espíritu malo de parte de dios venga sobre ti él toque con su mano y tú te sientas bien y saúl respondió a sus servidores buscadme por favor alguno que toque bien y traérmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí he visto a un hijo de isaí de belén que sabe tocar él es valiente hombre de guerra prudente de palabra de buena presencia y jehová está con él saúl envió mensajeros a isaí diciendo envíame a tu hijo david el que está con las ovejas entonces isaí tomó un asno cargado de pan un odre de vino y un cabrito y los envió a saúl por medio de su hijo david cuando david vino a saúl se quedó a su servicio saúl estimaba mucho y le hizo su escudero saúl envió a decir a isaí por favor permite que david se quede a mi servicio porque ha hallado gracia ante mis ojos y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de dios venía sobre saúl david tomaba el arpa y la tañía con su mano y saúl hallaba alivio y se sentía mejor así el espíritu malo se apartaba de él primera de samuel capítulo 17 los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en soco que pertenecía a judá después acamparon entre soco y a seca en efes damín también saúl y los hombres de israel se reunieron y acamparon en el valle de ela y dispusieron la batalla contra los filisteos los filisteos estaban a un lado sobre la colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina y el valle estaba entre ellos entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba goliath de gad este tenía de estatura seis codos y un palmo llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba cinco mil ciclos sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce del hasta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 600 ciclos y su escudero iba delante de él entonces se detuvo y gritó al ejército de israel diciendo para qué salís a disponer la batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él puede luchar conmigo y me vence nosotros seremos vuestros esclavos pero si yo puedo más que él y lo venzo vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis y el filisteo añadió yo desafío hoy al ejército de israel dadme un hombre para que luche contra mí cuando saúl y todo israel oyeron estas palabras del filisteo se amendraron y tuvieron mucho temor ahora bien david era hijo de un hombre efrateo de belén de judá que se llamaba isaí y que tenía ocho hijos en los días de saúl este hombre era anciano de edad muy avanzada los tres hijos mayores de isaí habían ido tras saúl a la guerra los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran eliab el primogénito abinadab el segundo y sama el tercero david era el menor y mientras los tres mayores habían ido tras saúl david iba y volvía de donde estaba saúl para apacentar las ovejas de su padre en belén aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde presentándose así durante cuarenta días isaí dijo a su hijo david toma por favor para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalos de prisa al campamento donde están tus hermanos lleva también estos diez quesos para el jefe de millar averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos saúl y ellos con todos los hombres de israel estaban en el valle de el a combatiendo contra los filisteos david se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda tomó las cosas y se fue como isaí le había mandado llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra los israelitas y los filisteos estaban dispuestos ejército contra ejército las cosas que david traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército cuando llegó saludó a sus hermanos deseándoles paz entonces mientras hablaba con ellos he aquí aquel paladín que se llamaba goliad el filisteo de gat salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó david todos los hombres de israel al ver aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo los hombres de israel decían habéis visto a ese hombre que ha salido él se adelanta para desafiar a israel le dará a su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en israel david habló a los que estaban junto a él y preguntó qué harán por el hombre que venza este filisteo y quite la afrenta de israel porque quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del dios viviente la gente le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que lo venza el día su hermano mayor le oyó hablar a los hombres entonces el día se encendió en ira contra david y le preguntó para qué has descendido acá y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu arrogancia y mal y la malicia de tu corazón has descendido para ver la batalla david respondió qué he hecho yo ahora no fue sólo una palabra se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió igual que antes las palabras que david había dicho fueron oídas y le fueron referidas a saúl quien le hizo venir y david dijo a saúl no desmaye el corazón de nadie a causa de él tu siervo irá y luchará contra ese filisteo saúl dijo a david tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud david respondió a saúl tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño yo salía tras él lo hería y la rescataba de su boca si se levantaba contra mí yo lo agarraba por la melena lo hería y lo mataba fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del dios viviente y david añadió jehová quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él me librará de la mano de ese filisteo y saúl dijo a david ve y que jehová esté contigo saúl vistió a david con su propia armadura le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla luego david se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado entonces david dijo a saúl yo no puedo andar con con esto porque no estoy acostumbrado david se quitó de encima aquellas cosas entonces tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril en el zurrón que llevaba y con su onda en su mano se fue hacia el filisteo el filisteo venía acercándose a david precedido de su escudero cuando el filisteo miró y vio a david lo tuvo en poco porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante y el filisteo preguntó a david acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos el filisteo maldijo a david por sus dioses también el filisteo dijo a david ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo entonces david dijo al filisteo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre de jehová de los ejércitos dios de los escuadrones de israel a quien tú has desafiado jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo y toda la tierra sabrá que hay dios en israel también con también todos estos congregados sabrán que jehová no libra con espada ni con lanza de jehová es la batalla y él os entregará en nuestra mano aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de david este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo entonces david metió su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la arrojó con la onda hiriendo al filisteo en la frente la piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra así venció david al filisteo con una onda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano entonces david corrió se puso sobre el filisteo y tomando la espada de éste la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella cuando los filisteos vieron muerto a su héroe huyeron entonces los hombres de israel y de judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de gat y hasta las puertas de ecrón los cadáveres cadáveres de los filisteos yacían por el camino de saraín hasta gat y ecrón cuando los hijos de israel volvieron de perseguir a los filisteos les saquearon su campamento luego david tomó la cabeza del filisteo y la llevó a jerusalén pero puso sus armas en su morada cuando saúl vio a david que salía para encontrarse con el filisteo preguntó a abner el jefe del ejército abner de quién es hijo ese joven abner respondió vive tu alma o rey que no lo sé el rey dijo pregunta pues de quién es hijo ese joven cuando david volvía de matar al filisteo teniendo la cabeza del filisteo en su mano abner lo tomó y lo llevó a saúl saúl le preguntó joven de quién eres hijo david respondió soy hijo de tu siervo isaí de belén primera de samuel capítulo 18 aconteció que cuando david terminó de hablar con saúl el alma de jonatán se quedó ligada a la de david y jonatán le amó como a sí mismo aquel día saúl le retuvo y no le dejó volver a la casa de su padre entonces jonatán hizo un pacto con david porque le amaba como a sí mismo y jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a david junto con otras prendas suyas inclusive su espada su arco y su cinturón david iba donde saúl le enviaba y tenía éxito por lo cual saúl lo puso al mando de la gente de guerra y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los servidores de saúl aconteció que mientras ellos volvían cuando david regresaba de vencer al filisteo las mujeres de todas las ciudades de israel salieron para recibir al rey saúl cantando y danzando con gozo al son de panderos y otros instrumentos musicales y mientras danzaban las mujeres cantaban y decían saúl derrotó a miles y david a sus diez miles saúl se enojó muchísimo esas palabras le desagradaron y pensó a david le dan diez miles y a mí me dan miles no le falta más que el reino desde aquel día en adelante saúl miraba con sospecha david aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de dios se apoderó de saúl y éste desvariaba dentro de su casa david tañía el arpa con su mano como lo hacía día tras día y saúl tenía una lanza en la mano entonces saúl arrojó la lanza pensando clavaré a david en la pared pero david le esquivó dos veces saúl temía david porque jehová estaba con él mientras que se había apartado de saúl entonces saúl alejó de sí a david haciéndole jefe de mil y éste salía y entraba al frente del pueblo david tenía éxito en todos sus asuntos pues jehová estaba con él al ver saúl que david tenía mucho éxito le tenía miedo pero todo israel y judá amaban a david porque él era quien salía y entraba al frente de ellos entonces saúl dijo a david he aquí mered mi hija mayor yo te la daré por mujer con tal que me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas de jehová pero saúl pensaba no será mi mano contra él la mano de los filisteos será contra él david responde a saúl quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en israel para que yo sea yerno del rey pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que merab hija de saúl debía ser dada david fue dada por mujer a adriel el mero mejor la lita pero mical la otra hija de saúl amaba david esto le fue dicho a saúl y el asunto le pareció bien luego pensó saúl yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él y saúl dijo a david por segunda vez hoy serás mi yerno entonces saúl dio órdenes a sus servidores hablar en secreto a david diciéndole he aquí el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren bien sé pues yerno del rey los servidores de saúl dijeron estas palabras a oídos de david y éste preguntó os parece poca cosa ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre e insignificante los servidores de saúl dieron a éste la respuesta diciendo estas palabras ha dicho david y saúl dijo decir esto david el rey no tiene interés en el precio matrimonial sino en 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey pero saúl pensaba hacer caer a david en mano de los filisteos y cuando los servidores de saúl declararon a david estas palabras agradó a david el asunto de ser yerno del rey antes que se cumpliera el plazo david se levantó y partió con su gente mató a 200 hombres de los filisteos llevó sus prepucios y los entregó todos al rey para llegar a ser rey yerno del rey y saúl le dio por mujer a su hija mical pero al ver y reconocer que jehová estaba con david y que mical hija de saúl le amaba saúl temió aún más de david y saúl fue hostil a david todos los días los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra y sucedió que cada vez que lo hacían david tenía más éxito que todos los servidores de saúl por lo que su nombre se hizo muy apreciado primera de samuel capítulo 19 saúl habló a su hijo jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a david pero jonatán hijo de saúl amaba mucho david y jonatán dio aviso a david diciendo mi padre saúl procura matarte ahora por favor ten cuidado durante la mañana y escóndete en un lugar oculto yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés y hablaré de ti a mi padre si percibo algo te lo avisaré jonatán habló bien de david a su padre saúl y le dijo no peque el rey contra su siervo david porque él no ha cometido ningún pecado contra ti al contrario sus obras te han sido muy beneficiosas él arriesgó su vida cuando mató al filisteo y jehová dio una gran victoria a todo israel tú lo viste y te alegraste porque pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a david sin motivo al oír saúl la voz de jonatán juró vive jehová que no morirá entonces jonatán llamó david y le declaró todas estas palabras jonatán presentó a david ante saúl y david estuvo delante de él como antes volvió a ver guerra y david fue y combatió contra los filisteos él les ocasionó una gran derrota y huyeron ante él entonces un espíritu malo de parte de jehová vino sobre saúl y estando él sentado en su casa tenía su lanza en su mano mientras mientras david tañía con su mano luego saúl intentó clavar a david en la pared con la lanza pero david esquivó a saúl quien golpeó la lanza contra la pared aquella noche david huyó y se escapó saúl envió mensajeros a la casa de david para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana siguiente pero mical su mujer avisó a david diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana estarás muerto entonces mical descolgó a david por una ventana y él se fue huyó y se escapó después mical tomó un ídolo doméstico y lo puso sobre la cama acomodándole a la cabecera una almohada de cuero de cabra y cubriéndolo con la ropa y cuando saúl envió mensajeros para que prendiesen a david ella respondió está enfermo saúl volvió a enviar mensajeros para que viesen a david diciendo traedmelo en la cama para que lo mate entraron los mensajeros y he aquí que el ídolo estaba en la cama y una almohada de cuero de cabra a su cabecera entonces saúl preguntó a mical porque me has engañado así y has dejado ir a mi enemigo de modo que se escapase mical respondió a saúl porque él me dijo de déjame ir porque si no te mato david huyó se escapó y fue a samuel en ramá y le dijo todo lo que saúl le había hecho entonces él se fue con samuel y habitaron en nayot luego avisaron a saúl diciendo he aquí que david está en nayot en ramá y saúl envió mensajeros para que prendiesen a david estos vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando y a samuel que estaba allí y los presidía entonces el espíritu de dios vino sobre los mensajeros de saúl y ellos también profetizaron cuando le informaron a saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron saúl envió mensajeros por tercera vez y estos también profetizaron finalmente el mismo fue a ramá y al llegar al gran pozo que está en secú preguntó diciendo dónde están samuel y david y le respondieron he aquí que están en nayot en ramá fue a nayot en ramá y también sobre él vino el espíritu de dios e iba profetizando hasta que llegó a nayot en ramá él también se despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de samuel todo aquel día y toda aquella noche estuvo echando desnudo por eso se suele decir también está saúl entre los profetas primera de samuel capítulo 20 david y yo a nayot en ramá después acudió a jonatán y le dijo que he hecho yo cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él trate de quitarme la vida él respondió de ninguna manera no morirás he aquí que mi padre no hace cosa grande ni pequeña que no me la revele porque pues me ha de descubrir mi padre este asunto no será así pero david volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus ojos y pensará que jonatán no sepa esto no sea que se entristezca ciertamente vive jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte entonces jonatán dijo a david haré por ti lo que tú digas y david respondió a jonatán he aquí que mañana es luna nueva y yo debo sentarme con el rey para comer pero tú dejarás que me vaya y me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día si tu padre me echa de menos dirá dirás david me pidió encarecidamente que lo dejase ir de inmediato a belén su ciudad porque todos los de su familia tienen allá el sacrificio anual si él dice está bien entonces tu siervo tendrá paz pero si se enoja sabrás que el mal está determinado de parte de él tendrás pues misericordia de tu siervo ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto de jehová conmigo si hay maldad en mí mátame tú para qué para qué llevarme hasta tu padre y jonatán respondió nunca te suceda tal cosa antes bien si llego a saber que está determinado de parte de mi padre que el mal venga contra ti no te lo avisaré yo entonces david preguntó a jonatán quién me avisará si tu padre te responde con aspereza jonatán dijo a david vive jehová dios de israel que cuando yo haya sondeado a mi padre mañana como a esta hora la tercera hora he aquí que si él muestra buen ánimo para con david no enviaré yo para hacértelo saber pero si mi padre quiere hacerte daño así haga jehová a jonatán y aún le añada si no te lo hago saber así te despidiría y te marcharás en paz y que jehová esté contigo como estuvo con mi padre y si quedo vivo muéstrame la misericordia de jehová para que yo no muera cuando jehová destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de david no elimines para siempre tu misericordia de mi casa así jonatán hizo un pacto con la casa de david y dijo jehová lo demande de mano de los enemigos de david jonatán hizo jurar de nuevo a david a causa de su amor por él porque le amaba con toda su alma luego le dijo jonatán mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento quedará vacío al tercer día descenderás rápidamente y vendrás al lugar donde estabas escondido cuando empezó este problema esperarás junto a aquella piedra yo tiraré tres flechas en esa dirección simulando tirar al blanco y aquí que enviaré al muchacho diciéndole ve y busca las flechas si digo al muchacho he aquí las flechas están más acá que de que de ti tómalas tú vendrás porque hay paz y no hay peligro vive jehová pero si yo digo al muchacho he allí las flechas están más allá de ti vete porque jehová te manda y en cuanto a las palabras que tú y yo hemos hablado he aquí que jehová es testigo entre tú y yo para siempre david se escondió en el campo y cuando llegó a la luna nueva el rey se sentó a la mesa para comer como solía el rey se sentó en su silla la silla junto a la pared jonatán se levantó y abner se sentó al lado de saúl pero el lugar de david quedó vacío aquel día saúl no dijo nada pues pensó algo le habrá acontecido y no está purificado seguramente no está purificado pero sucedió que al día siguiente el segundo día después de la luna nueva el asiento de david quedó vacío por lo que saúl preguntó a su hijo jonatán porque no ha venido a comer el hijo de isaí ni ayer ni hoy jonatán respondió a saúl david me pidió encarecidamente que le dejases ir a belén él me dijo por favor déjame ir porque los de mi familia tenemos un sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha ordenado por eso si he hallado gracia ante tus ojos permite que me vaya y visite a mis hermanos por eso no ha venido a la mesa del rey entonces saúl se enfureció contra jonatán y le dijo hijo de la corrompida y rebelde acaso no sé que tú has elegido al hijo de isaí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre todo el tiempo que el hijo de isaí viva sobre la tierra ni tú está estarás firme ni tu reino manda pues a traérmelo porque ha de morir jonatán respondió a su padre saúl y le dijo por qué tiene que morir qué ha hecho entonces saúl le arrojó una lanza para prohibirlo por lo que jonatán entendió que estaba decidido de parte de su padre el dar muerte a david jonatán se levantó de la mesa ardido ardiendo en ira y no comió el segundo día después de la luna nueva pues estaba triste por causa de david porque su padre le había afrentado sucedió que la mañana siguiente jonatán salió al campo según lo convenido con david y un muchacho pequeño estaba con él entonces dijo al muchacho por favor corre y busca las flechas que yo tiré cuando el muchacho iba corriendo él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él cuando el muchacho llegó a donde estaba la flecha que jonatán jonatán había tirado este gritó al muchacho diciendo no está la flecha más allá de ti y jonatán volvió a gritar tras el muchacho date prisa pérez apresúrate no te detengas el muchacho de jonatán recogió las flechas y volvió a su señor pero el muchacho no entendió nada solamente jonatán y david entendían el asunto después jonatán entregó sus armas al muchacho y le dijo ve y llévalas a la ciudad cuando el muchacho se fue david se levantó del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose en tierra luego besándose el uno al otro lloraron juntos aunque david lloró más entonces jonatán dijo a david vete en paz porque ambos hemos jurado en el nombre de jehová diciendo jehová sea testigo entre tú y yo y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre david se levantó y se fue y jonatán